Yo creo que el Super 38.000 tiene muchas carreras que son esperadas. El callejero, los 200 kilómetros. Hay eventos que son muy lindos. Y creo, obviamente, los 200 kilómetros están dentro de esos. ¿Qué conocés del circuito número 9, donde hace mucho que no corre la categoría? No corre nunca. Una vez fui con el turismo pista, hice... No sé qué número era, pero creo que tomó una parte... O sea, la parte del tobogán la había recorrido. Lo que me faltó hacer es la curva 1 y 2, digamos, a esas velocidades. Pero bueno, creo que de eso se trata, ¿no? De ir conociendo, de ir superando las adversidades. El otro día hablábamos con Ulises Armelini y decían... Y reconocían como que con tu auto estaban un paso atrás. Tal vez de haber llegado tan apurado, como que no se habían hecho todavía... O no se había encontrado el funcionamiento adecuado. ¿Opinás lo mismo, que todavía están un pasito atrás? No sé. O sea, sé que, por supuesto, estamos un paso atrás. Pero no le he hecho la culpa al equipo en el auto. Creo que hay un punto que estamos flojos, que no vendría a saber cuál es. En donde no nos permite ser competitivos los sábados. Después los domingos andamos bien. Pero los sábados no somos competitivos. Y estamos buscando cuál es ese punto. Linda la chance esta de que pilotos internacionales estén incorporándose al equipo como invitados. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gustaría que sean todos los internacionales. Pero creo que hay pilotos también argentinos que están al mismo o mejor nivel, ¿no? Gracias, Paco. Chau.